Comité organizador de la marcha este 28 de abril en San Gil dice que los participantes deberán cumplir con normas de bioseguridad. Policía Nacional en San Gil estará presente en la marcha garantizando la seguridad para toda la comunidad. Autoridades en Curití visitaron mina de arena para constatar su posible responsabilidad en turbiedad de la quebrada. La Corporación Autónoma Regional de Santander realizó la rendición de cuentas vigencia 2020. Los trabajadores de la rama judicial también protestarán este 28 de abril. Trabajadores del agro pedirán alivio a las deudas agropecuarias. El primer distrito de policía con sede en San Gil entrega reporte de las actividades de control y prevención en los municipios de su jurisdicción. Un arreglo del malecón por ahora es imposible, así lo confirma el alcalde de San Gil. Balance positivo deja hasta el momento las jornadas de salud realizadas por la Empresa Social del Estado del Páramo en las veredas del municipio. El tema de este 29 de abril en Usted tiene la palabra desde San Gil es el CISBEN. Véalo y salga de dudas. Santander le apunta al mercado internacional del cacao, ofreciendo un grano especial que garantice un mejor precio de venta. Destacados resultados en el segundo zonal de patinaje en Bucaramanga para delegación sanjileña. Conformar un equipo de ciclismo que represente el sur de Santander en las principales carreras del país es el propósito de dos reconocidos promotores de ese deporte en San Gil y el Socorro. Abierta la convocatoria para Festival de Música Colombiana Andina y Sacra. Informativo TeleSan Gil. Unimos la región.